Durante todo ese tiempo había estado un hombre escondido en la arboleda Agarrándose sus partes con la mano Es una de las veces en mi vida que yo he pasado más miedo Hola y bienvenidos al canal de Lovely Yela Yo soy Ela y amores, amores, amores Hoy les traigo un story time Que es que lo que yo les digo, que lo que me pasa a mi no le pasa a nadie Ahora mismo estoy como No mal aquí, la felicidad no mal aquí happy Pero amores, en ese momento En ese momento Vamos a dejar eso para después Y les explico por qué Oye, ¿qué es eso que te trae a ti? Ese fondo tan raro ¿Qué está pasando? Para que les cuento que estoy en proceso de cambiar el fondo Para que ustedes tengan un lugar mucho más bonito donde me puedan ver Y mientras ese proceso se cumple Este va a ser el fondo provisional Aquí lo monté así un poco a lo loco Pero muy muy pronto estará el fondo que tiene que ser ya hecho Ven acá, mi amor Ven y saluda a los Lovely Ven Diga hola a los Lovely Y ellos también te quieren Hola Lovely No quieren Es más antipática Si ustedes la vieran ahora, está todo tiraje Bueno, amores, antes de comenzar Quiero recordarles que me siguen en mis redes sociales ¿Qué estabas haciendo? Que tú todavía no me sigues Porque por Instagram estamos sacando cada semana Un Lovely destacado de la semana Que esa personita que más activa haya estado en esa red social Pues no solo lo sigo, sino también lo publico en InstaStory Para que todo el mundo sepa quién es Así que ya por ahí tenemos premio Además de los montón de sorteos que siempre llevo a Instagram Tenemos Twitter Tenemos TikTok Para que vayan a hacer dúos conmigo En este canal hay de todo Y si es nuevo por aquí y nunca habías visto esta cara Te invito a que le des click a un botón rojo Pero si no se que pone suscribirse Y ya de paso le des click a la campanita de notificaciones Para que nunca te pierdas nada de la diversión Porque este canal es bien divertido Y ahora sí, no esperamos más y comencemos Bueno, amores, empecemos con el Storytime Porque yo sé que en este canal a ustedes les encantan los Storytime Y por eso les voy a dejar por aquí arriba una lista de reproducción Y también por ahí abajo a todos los Storytime que ha habido en este canal Y les digo, les digo Que esta es una segunda parte de un Storytime que ya hice Que también se los voy a dejar aquí arriba y abajo por todas partes Porque eso, eso que está viendo en el título A mí me ha pasado dos veces Ya ya conté la primera y hoy vengo a contar la segunda Sí, es muy chungo Pero, o sea, esperen saber el final Porque esta vez fue mucho peor que la primera O sea, horrible Pero en fin, no me quiero adelantar a los acontecimientos Empecemos Para los que ya son viejos en el canal Saben que todas mis Storytime siempre son embaraderos En una ciudad playera de mi país Porque ahí es donde pasa todo Pero esta vez no Esta vez fue en La Habana En la capital A dos calles de mi casa Dos calles de mi casa O sea, al lado de mi casa A dos calles En la esquina de casa Mi mejor amiga Yo tenía como... ¿Qué edad tenía yo? Yo tenía 15 o 16 años Ya no me acuerdo mucho Y ese día habíamos salido todos mis amigos Y mi mejor amiga Y yo no sé qué Por ahí No de fiesta Habíamos estado así por ahí Dando vueltas No sé qué Éramos un grupo grande Éramos como un grupo de 10 personas Y habíamos estado normal por ahí Tú sabes Dando vueltas Riendo No sé qué Lo típico que se hace en Cuba Cuando no hay nada que hacer La verdad Me acuerdo que era vacación Bueno, ya nuestros amigos Y nosotras Ah, normal Habíamos estado Ya lo dicho Habíamos estado así Nada, compartiendo entre los amigos Y ya llega la hora De cada cual irse a su casa Ya eran como... No sé Serían las 1 de la mañana 2 de la mañana más o menos Y ya llega lo dicho Llega la hora de cada cual Irse para su casa Entonces éramos un grupo grande Que es lo normal Cuando tú vas a un grupo grande Que el grupo grande Te acompaña hasta tu casa Sobre todo a las niñas ¿No? Bueno Les cuento que este grupo Eran dos niñas Mejoramigo y yo Y el resto eran un montón de varones Pero un montón Pero es que yo siempre he tenido Más amigos varones Que mueren No sé por qué Y claro Ya nos acompañan hasta la esquina De la casa de mi mejor amiga Porque ese día yo me iba a quedar A dormir en la casa De mi mejor amiga Y nos acompañan hasta la esquina O sea, el caso es que Nos acompañaran hasta la puerta Pero a ver Les cuento para que se ubiquen Esto es una avenida Súper grande ¿Ok? La avenida Y aquí En esta esquina Vive mi mejor amiga Donde nosotras nos íbamos a quedar Entonces en esta avenida de aquí Ya nosotras le decimos a nuestros amigos Miren, no se metan para allá Que al final tienen que volver otra vez Para la avenida Déjenos en la esquina Que al final ¿Qué va a pasar? En la esquina de la casa de mi amiga ¿Entiendes? ¿Qué va a pasar? Le decimos ya Nosotras ya Si es en la esquina O sea, ustedes sigan caminando Además en una calle muy grande Sigan caminando Y ahí nosotras normal Ya nos despedimos Todo esto bien Ah, y les cuento Les cuento Parte de la historia Que había omitido Nosotros íbamos con un perrito Un perrito Perro inmenso Nos íbamos con un perro Que nos habíamos encontrado en la calle Entonces le queríamos dar comida de agua Porque el perro era súper lindo Súper sociable Entonces lo estábamos llevando A casa de mi mejor amiga Que vamos a llamar Pepa Estábamos llevándolo a casa de Pepa Para darle comida y agua Y en esto que ya Nuestros amigos se van Siguen por la avenida para arriba Nosotras hablamos Pira a casa de mi amiga Y el perro viene con nosotros O sea, en esa esquina Hay como una arboleda Hay como un montón de árboles Y eso está ahí un poco oscuro Porque los árboles Tapan la luz de las farolas Pero bueno, es que ahí nunca pasa nada O sea, que es un barrio bueno Nunca pasa nada Y de pronto ya nosotras Seguimos hablando De nuestras cosas Y vamos caminando Y no sé qué Muy tranquilamente Como si no pasara nada Y de repente El perro se pone ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, eso está la data Y de repente el perro se pone Y ladri, ladri, ladri Y ladri, 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 ladra Y nosotras, ¿qué está pasando? ¿Y por qué este perro ladra? ¿Y qué está pasando? Y claro, nosotras A miedo Cogemos y empezamos a andar rápido ¿Saben? Para pasar esa zona de las arboledas Que era más oscura Rápido Pero por eso Seguimos ladrando En una cosa Y nosotras El perro ladri, 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 ladri De pronto Ya oímos como Un sonido De un arbusto A nuestra espalda Justo acabamos de pasar Las arboledas Todavía quedaba bastante tramo Más que menos Para llegar a casa de Pepa Y oímos un sonido En las arboledas Y nos giramos En esto que nos giramos Y vemos ¿A qué le estaba ladrando el perro? O más bien ¿A quién le estaba ladrando el perro? Resulta que Mientras nosotros Y nuestros amigos Habíamos estado hablando Mientras Pepa y yo Habíamos estado hablando Y caminando solas Con el perro Nosotros diciendo al perro ¡Ay, qué bonito! Muy chocuchito ¡Ay, al perrito que no se cae! Y súper cariñosas Con el perro Durante todo ese tiempo Había estado un hombre Escondido En la arboleda Que nadie lo había visto Aunque lo he hecho Es hosto oscura Que el señor Yo no sé si estaba subido Arriba el arbol No sé Pero de repente Nos giramos Y ese hombre Sale de la arboleda Y eso no es lo peor Un hombre sale de la arboleda Te asusta Pero eso no es lo peor Aquel señor Señor por decirle algo Aquel hombre Estaba solamente Vestido De cintura De cintura para arriba De cintura para abajo No llevaba nada O sea Nada Ok Nada Y estaba ¿Cómo explicarlo finamente? Agarrándose Lo que viene a ser Sus partes Con la mano O sea que mientras Nosotros habíamos estado hablando Mientras nosotros habíamos estado Haciéndole cariñitos A perro Aquel Hombre Había estado Tocándose Sus partes Con nosotras Sin que nosotras Lo supiéramos O sea Primero Fue el terror De aquel hombre Saliera de la arboleda Porque todavía Se quedan las arboleda Tú no te enteras Es desagradable Pero tú no te enteras Y hasta tú casi todo bien Pero aquel hombre salió de las arboleda ¿Por qué sales de las arboleda? ¿Por qué te muestras a nosotras En esas fachas? ¿No? Pues aquel hombre Empezó a caminar Aseguramos Nosotras La calle estaba totalmente desiertas Ya era de noche Todo el mundo estaba durmiendo Y nosotras estábamos Las dos solitas En alma Como un perro Bueno les digo Que nosotras empezamos a correr Y a gritar Porque además El hombre estaba A un metro de nosotras Salimos corriendo Porque esa mi mejor amiga Gritando Y corrimos rápido Entramos Porque es como una reja Ella tiene un jardín Entramos por las rejas ¿Sabes? Aquello que las rejas No abrían ¿Sabes? ¿Entiendes? Tú intentas abrir Y estás tan en el pie Eso que no abre Logramos entrar Yo cuando el hombre Nos pisaba los talones Logramos entrar Pero la puerta aquella Nos cerraba otra vez ¿Sabes? Los nervios De pasarle la llave Además que le podía saltar Las rejas tranquilamente Va a ser que yo no sé Como iba Nada más llevaba puesta Una camiseta Punto En fin Imagínense lo desagradable Pues nosotras corriendo Tal el perro Dentro también Que nosotros Porque lo entramos Y íbamos a bajar El pobre perro ahí Entramos Cerramos la puerta No sé qué Y el hombre Se cogió así a las rejas ¿Sabes lo que te digo? O sea el hombre venía Cogiendo entre nosotras Nosotras extremamente Trabajo para entrar Entramos Cuando logramos cerrar Las rejas El hombre así se cogió Miren Oye yo no he pasado Yo creo que Es una de las veces En mi vida Que había pasado Más miedo Pero más miedo Porque el hombre Se cogió así a las rejas En esa vinta Que no te quedas como ¿Sabes? O sea Nosotras nos echamos Para atrás En plan What the fuck ¿Qué vas a hacer? Vas a brincar en las rejas Te vas a ir ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes esto? Que te quedas así como en shock No sabes ya qué hacer Te quedas así como Bueno Al perro le volvió Empezar a ladrar Desde detrás de las rejas Al perro le volvió Empezar ladri 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 Y el señor Y el hombre cogió Parece que se asustó No sé Ya vio que ya no habíamos posibilidades Que ya estábamos dentro de la casa Yo no sé Pero aquel hombre se fue Cogió y salió corriendo Por el mismo donde había venido Otra vez para las boleras Que ahí Imagino que habría dejado su ropa No sé que fue un loco Que fuera así por la calle Que ya un loco es Por esa cosa que hizo Yo no sé que ese señor Pretendía hacernos a nosotras O sea Suerte Que Logramos entrar rápido a la casa Al final sí Somos dos contra uno Es verdad Pero oye Tú te asustas Y aquel hombre Nos persiguió Y nos empezó a quedar atrás Y tú dices ¿Qué pretendes? ¿Qué haces? Yo no sé si aquel señor Tenía escondido un cuchillo O yo no sé Yo lo que sé Es que aquel señor Nos empezó a quedar atrás Hasta la casa Se agarró así a la reja Aún así el perro ladrándola Porque no lo tendría miedo a un perro Que yo lo tendría Aunque era un perro Yo le tendría miedo Y aquel señor se fue corriendo Nosotros entramos para su casa Despertamos a su mamá Se lo contamos Ya saben lo típico Pero bueno Pero ustedes están viendo No sé qué Le escribimos a nuestros amigos Para decirles lo que había pasado Y ellos Ay nosotros no nos habíamos dado cuenta De que ahí detrás de la mata Detrás del agua Pues no había un hombre No sé qué Es que no se veía Realmente no se veía O sea Entonces cuenta La luz aquí Y los árboles aquí Y entonces tapa la luz ¿No? Y amores Ese fue todo el story time Ya ahora mismo estoy así como Ah normal Todo bien Todo happy Porque ya esto pasó como hace Cinco o cuatro años Más o menos Entonces ya Es como ya pasó Pero en aquel momento fue Terror y horror Máximo Por eso Consejo Y moraleja De este story time Siempre que ustedes vayan En un grupo grande Que el grupo grande Los acompañe a la casa Que los acompañe Porque uno nunca sabe Quién está escondido Ni quién está mirando Entonces nunca han oído la frase De siempre hay un ojo que te ve Oye es verdad Y bueno amores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les va a servir Le dan un like Bien lindo Para que yo lo sepa Y nos vemos en el próximo video Recuerden que tenemos más story times En el canal Y se los voy a dejar por abajo Para que no se pinta en nada Nada Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video